¡Suscríbete al canal! Para su casa, el que no tenga asilo Original Essence, más conocido en la calle como Britain Real vivo y de la calle como people represent Come on, you know, friend, b-boys and b-girls, style, everybody Llegaron los que siempre le meten candela al party Movimiento classic, backspin, spin Siempre liso pa' adentrar al ring Ahora es un deporte, pero esto nació en la street Después de la batalla, un abrazo de unidad Originalidad, puesta en escena Sangre de guerrero corre en las venas Lleva tu lanza para la guerra 360 grados, la esencia de todo cypher Tírate un knife, muestra tu esencia Si no tienes destino, por aquí no vuelvas Yo vivo y vengo de los buenos tiempos Me uní al kong y al hip hop con El dominio de mi cuerpo Soy esto, un elemento entre todos los locos del cuento Yo vivo y yo el kong Vamos, nos apoderamos del show Somos los que se quemaron el kong Ya no nos quedaremos en el rincón Mira que el poder que aquí se respira Fiel sabor a la adrenalina Mira como figuras combina Arriba bajo vira, mira como gira con El impacto del funk Siente las fuerzas de rock Que brecen la fiesta, el suena hip hop Esta es la escena, la esencia de mis sueños Somos una nación unidas por un sentimiento Con un solo objetivo, representar el movimiento ¿Por qué no nace? Así lo hacemos El lenguaje del alma a través del movimiento Se activa la movida Geometría sagrada Espirar en las cifras Somos quienes lo dominan En el piso se desliza De abajo para arriba Cuando la música suena Los movimientos dan vida To rock, football Explosión, good down Global, fundación, desempeño Somos la esencia pura El poder de danzar conscientemente Para el universo, para el universo To rock, football Explosión, good down Global, fundación, desempeño Somos la esencia pura El poder de danzar conscientemente Para el universo, ABC Vivo y en CIS DJs y tu ornamentas Representen los latil Trayendo el skill Si no tiene estilo No vengan por aquí No vengan por aquí Flow es la danza Se le pone el freeze Para su casa Al que no tenga estilo To rock, free sex Power move, come on Para su casa Al que no tenga estilo